...arregarnos a irnos. Hicieron de todo. Intimidación, allanamiento, nos despojaron de todo. Incluso del brazalete que mi padre me heredó. ¿Recuerdas que te conté que yo también perdí algo tan valioso como tus aretes? Excepto que mi brazalete tenía un poder. ¿A quién te refieres cuando dices ellos? Precisamente, no lo sé. Pero mientras buscaba pistas, el destino nos juntó, Marinette. Tengo que decirte algo. ¿En serio creíste que podrías escapar de mí, Faye? ¿Ustedes se conocen? Por supuesto que nos conocemos. ¿Cómo crees que tus aretes llegaron a mi tienda, niña ingenua? Faye se encargó de robarlos y luego me los robó a mí. Yo estaba a punto de decírtelo, Marinette. Lo juro. Viste que estaba desesperada por...